¡Este es un lanzamiento a nivel nacional! ¡Primicia! ¡Pri! ¡Pri! ¡Primicia! ¡Tú también! ¡Jóntate! Con las decepciones, que te amo, que te quiero Te fuiste y me dejaste, de estar con tu amor Tú sabías que me amé, era puro y sincero Te entrega con mi amor, con pantas tienes ¡Arriba arriba! Tú sabías que me amé, era puro y sincero Me entrega todo mi amor Con vueltas que Vamos dormita list No llores mami La vida continúa ¿Cómo no voy a llorar? Si ese santiaguero mentiroso Me decía que me quería Que me amaba Pero se fue con esa paloseta Ay Por eso nunca creas en las palabras bonitas Porque muchos traen azúcar en la boca Pero de negro en el corazón Seguimos bailando, gozando Nunca creas en el que habla más Si no en el que habla menos El que va de frente a grano Ay, ay, ay Vamos dormita list Amigo Cuantas veces yo te digo Que te amo, que te quiero Te fuiste y me dejaste Te largaste con tu amor Cuantas veces yo te digo Que te amo, que te quiero Te fuiste y me dejaste Te largaste con tu amor Tú sabías que mi amor Era puro y sin vero Te entrega con mi amor Como en la tierra Ay, mi querida, mi querida Ay, Seattleera A pesar que te di mi cariño sincero Que mal me pagaste Ay, gatito Gatito me siente, mi vida Gatito está preocupado ¿Por qué será? Miquel Casavirca Botadito esa, botadito Tiradito esa Buena Miquel Casavirca Eso sí Vamos dormíta mis Ahora Esta vida que yo oí Ya no es vida Mi vida La canción que tú quisiste Poco a poco de Díselo Esta vida que yo oí Ya no es vida Mi vida La canción que tú quisiste Poco a poco de Sigue, sigue, sigue Llorando Directo en el mundo Buscando un consuelo de amor Ay, mi Santiago Vídele mis papines Goza, baila Con la belleza del Cantar, Juan, Catar, Maní Gracias Gracias gente linda de San Marcos Guari Ancash Salud Chique, Eduardo Rodríguez Salud Elvis Córdenas El rey de la pinta se está solita Bainando con el manis Y nuestro gatito Una bondad Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita La vueltecita La vueltecita, Marma La vueltecita Ahora Ahora Eso, eso Rico, rico rico Rico, rico rico Ah, ah, ay, 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 mi Dios Y yo lo que te vas a caer